Entonces el hijo del diablo es el que practica de forma continua Los que viven desagradando a Dios en todo momento y vienen a la iglesia O sea que son los que no tienen control sobre su carne ni control sobre sus emociones El diablo llega vestido de mujer o de hombre y caes redondito o redondita ¿Por qué? porque no tenemos esa fortaleza en Cristo Hijos y hoy se está viendo cantidad de cristianos en yugo desigual Vea así, no pastor es que yo sé que ella va a cambiar o él va a cambiar Que pena, tú no vas a cambiarla ni lo vas a cambiar El que cambia al Espíritu Santo, pero te dijo el Espíritu Santo Que estuvieras con ese hombre o con esa mujer Pastor es que es divino, es divina Ah carnal te estás guiando es por tus ojos No por lo que te está diciendo el Padre Ah túbaro Ah 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 y